Hola a todos, hoy los saludamos desde un lugar super pro, la sala de finalización de audio y video. Yo soy Nicolás Guzmán y les quiero presentar a Camila Correa, quien nos estará acompañando en varias emisiones de Agenda 7 TV. Cami, bienvenida. Muchas gracias Nico y espero que estén súper listos para todas las noticias que tenemos preparadas. Así es Camila, nuestra primera noticia del día de hoy habla sobre un personaje muy importante en la emisora del Poli. Él es Samuel Giraldo. En la parte más alta del bloque K se encuentra la emisora del Poli. Allí, detrás de los micrófonos, está alguien que le da vida a la imaginación a través de la magia de los sonidos. Él es Samuel Giraldo. Mi carrera radial inició en la superestación 88.9 en los años 90. Después tuve un paso por la FM. Mi última experiencia radial fue con Todelar, con la X 103.9. La llegada del Poli se da por casualidad de la vida. Un amigo me comentó, hey, están buscando una persona para que trabaje en una radio virtual. Pero no tenía ni idea que era la radio del Politécnico Gran Colombiano. Ha trabajado con artistas internacionales como Alejandro Sanz y Miguel Bosé. También con algunas bandas nacionales como Alerta Camarada, Tres de Corazón, Wamba y Magua, entre otros. Ahora comparte su experiencia con todos los estudiantes del Poli. Darse cuenta que hay una serie de talentos que van a llegar lejos. Y que de pronto uno hizo parte de la formación de ellos, eso para uno es gratificante. Lo más particular de los estudiantes del Poli es lo buena onda. Son gente muy querida, con muchísimas calidades humanas. Y antes de despedirse, un consejo para todos los estudiantes del Poli que quieren tener un futuro en los medios. En algún momento la disciplina tumba la inteligencia. Creo que es eso, es mucha disciplina y simplemente ser consecuente con los sueños. Si es lo que usted sueña, es lo que quiere hacer, hágalo. Hola, mi nombre es Samuel Giraldo y soy el encargado en las tardes de la emisora del Politécnico Gran Colombiano, Poli Radio. Si no se han conectado con ella, pues lo pueden hacer en poliradio.poligran.edu.co o la pueden seguir en arrobaemisorapoli. Hoy quisimos sacarles a todos una buena sonrisa. Así que nos fuimos en busca de una persona que de seguro puede sacarles varias carcajadas a través de sus múltiples personalidades. Nuestra reportera, Andy Ortiz, pescó a este divertido miembro de nuestra institución en la Biblioteca del Poli. Había un estudiante que era tan bruto, tan bruto que cuando el profesor borraba el tablero, él borraba el cuaderno. A través de personajes como Don Gediondo, Suso, Alerta y el corresponsal, Ricardo Herrera se ha dado a conocer como el mejor imitador del Poli. Bueno, la idea de imitar surge aquí en la universidad a raíz de un evento que organiza gestión humana cada año entre todos los funcionarios. Y pues mis compañeros inicialmente me invitaron, me hicieron fuerza para que yo hiciera algunas invitaciones, entre las cuales he tenido la oportunidad de hacer. Y es muy grato para mí estar con todo este público maravilloso que desafortunadamente no pago boleta, pero no dejar de entrar. ¿Cómo es la preparación de cada personaje de los que tú imitas? Es más que todo algo espontáneo en el momento de salir frente al público, pero de todas maneras eso tiene una preparación en cuanto a días previos, horas antes. Uno debe definir más o menos qué cuentos va a contar, qué gestos va a realizar en ese momento, a qué público va dirigido. Estaba quemando la casa y le hice una llamada perdida a los bomberos. ¡Atención increíble! ¡Alerta! Pero detrás del talentoso imitador está el trabajador ejemplar, ese que todos los días recibe con amabilidad a los estudiantes que acuden a la biblioteca. Lo mejor de hacer mi trabajo es poder interactuar con cada uno de los usuarios y ser parte importante en su formación académica a través de todos los servicios que prestamos. Bueno amigos del Poli, como ustedes ya vieron, esta es la otra faceta que tiene Ricardo Herrera. Así es San Ricardo Jorge, muchas gracias a la gente de Agenda 7 y el Politécnico Brancolombiano por esta grandiosa oportunidad. Los invito a que me sigan acompañando, sigan en Estudios San Ricardo Jorge. Hace algunos meses el Poli abrió su nuevo programa de Artes de la SEMO. Esta es una iniciativa que busca dar un paso más hacia la profesionalización de este bonito oficio en Colombia. Así es Nico, esto ha generado gran acogida por parte de reconocidos actores a nivel internacional y nacional. Los invitamos a ver algunos de ellos. No, no, por favor no se sienta. Es solo que estoy un poco confusa, eso es todo. Hola, yo soy Tatiana Ronderos, soy actriz y actualmente estoy en un proyecto de cine que se llama Blunt First Trauma, que es una producción americana que va a ser filmada y producida acá en Colombia. Yo estudié en Nueva York, yo no estudié acá porque cuando yo salí del colegio no había universidades que ofrecieran el currículum de actuación. Primero que todo uno tiene que estudiar para ser actor, antes de nada. Y si tiene un espacio como una universidad donde hay escenarios, hay profesores, hay recursos para realizar esta carrera, es una delicia. Ese es el sueño de todo actor. Les invito a todos a que se inscriban en el Politécnico para estudiar Artes de la SEMO. Cuando no son los libros de contabilidad son los de salud pública, sino los de sanidad, pero cualquier cosa se inventa para revisarnos las cuentas a diario. Mi nombre es Juan Zuluaga, yo empecé la actuación en el Teatro Experimental de Cali, hace ya bastantes años, todavía estaba en el colegio. Después en televisión trabajé en Cinco Viudas y en Alias El Mexicano, en una producción de Caracol que se llamó Confidencial, en Historias Clasificadas. Pienso que lo más importante es la sensibilidad. La sensibilidad no en el sentido de, ay no, es que yo lloro porque yo no, sino ser sensible también es escuchar al otro, escuchar lo que te dice el director, escuchar a tu compañero y dejar que eso de alguna u otra forma te afecte. Así que los invito si tienen la oportunidad de inscribirse en la carrera de actuación en el Politécnico. La profesora Alejandra Ortiz nos compartió la información del semillero Dilemas y Debates del Postconflicto Armado en Colombia, en el que se trabajaron dos temas fundamentales, las víctimas y los derechos humanos. La principal conclusión a la que llegaron los investigadores del Poli tiene que ver con la forma como deben ser juzgados los miembros de la Fuerza Pública una vez se firme el proceso de paz. Nuestro hallazgo más importante es que quienes deberían acusar a los miembros de la Fuerza Pública de ser la justicia ordinaria. Estos y otros hallazgos hacen parte del estudio Dilemas y Debates del Postconflicto en Colombia. En él se plantean tres grandes disyuntivas que traerán las negociaciones. La línea de víctimas tendría como objetivo establecer cuál podría ser la definición de víctimas miembros de la Fuerza Pública. Segundo hallazgo, que ese reconocimiento implicaría una reformulación del actual régimen que tienen especial dentro de la Fuerza Pública de reparación a estas víctimas. Por ejemplo, si usted es un soldado raso comparado con alguien que esté en un rango mayor y ambos hayan sido víctimas de minas, son reparados distintos por pertenecer a rangos diferentes. A unos se les da más dinero que a otros. ¿Cuáles habrían sido las estrategias de derechos y garantías que se le otorgaron a los miembros de la Fuerza Pública acusados de violaciones a los derechos humanos? Nosotros lo que hicimos fue estudiar en esos procesos transicionales qué beneficios y garantías se les había dado a los miembros de la Fuerza Pública. Si queremos estar preparados para el post-conflicto, tenemos que partir en este país de pensar que las ideas no son un objetivo militar, que las ideologías no son un objetivo militar y que pensar diferente al status quo no quiere decir ser insurgente. La investigación completa será publicada en el portal web del Instituto de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar. Bueno, y después de ver este ejemplo de perseverancia, llegó la hora de despedirnos, Nico. Así es, Cami, esperamos que hayan disfrutado de Agenda 7 y recuerden que nuestros periodistas van a estar por todo el campus, conociendo sus historias para poder contárselas a toda nuestra comunidad. Nos vemos en una próxima ocasión y recuerden que pueden vernos a través de sus correos electrónicos, de la página del Poli y también de nuestro sistema de pantallas digitales. Que tengan una excelente semana. Eso bien. Gracias. Gracias.